Amigos, bienvenidos nuevamente a tu canal Freeze the Heat, canal de aire acondicionado y refrigeración en Florida, aquí en Estados Unidos. En este video voy a presentarles las herramientas especializadas para ser como un técnico instalador y como un técnico de servicio de aire acondicionado. Primero, quiero agradecerte porque estés ahí viendo los videos y por el apoyo que he recibido. Y segundo, si estás empezando en esta carrera, en esta profesión, no quiero que te abrumes con este video y veas que son cosas, que tengo que comprar demasiadas cosas, que todavía no tengo ninguna, que me va a costar muchísimo dinero. Cargo este manómetro aquí en mi mano porque fue el primer manómetro que tuve hace algunos tres años y ni siquiera lo compré. Me lo regaló la persona con que yo estaba haciendo las instalaciones, él era el líder de instalador y yo era su ayudante. Y a partir de este momento, empezó obviamente mi carrera como técnico de aire acondicionado y pueden ver algunos de los resultados en cuanto a herramientas. Quiero que sepas que las herramientas son súper, súper importantes para tu buen desarrollo como técnico aquí en aire acondicionado. Entonces, quiero hacerlo como estructurar este video en tres partes. Digámoslo de la primera manera, o de la primera etapa va a ser como cuando yo empecé, qué herramientas tenía cuando yo empecé siendo ayudante de instalación en una empresa de aire acondicionado. Comencé con este manómetro analógico que me lo regaló la persona líder de instalación y estos dos taladros. Los compré en Home Depot y me sirvieron muchísimo para hacer todos mis trabajos como ayudante. Adicionalmente tenía mi bolso de mano, unas herramientas, desarmadores, algún martillo, una que otra cosa que pueden ver en un video anterior aquí en mi canal, mi bolso de herramientas de mano. No estaba tan completo como ese, pero ahí pueden tener una idea de cómo fue o qué se tiene en un bolso de mano. Bueno, luego de superar la etapa de ser ayudante de instalación, me ofrecieron un cargo en otra compañía y acepté el cargo como líder de instalador. Para eso tenía que comprar mis herramientas porque la mayoría de las compañías no te dan todas las herramientas, tienes que entenderlo. Y es preferible que tú te vayas haciendo cargo de esa responsabilidad de comprar tus herramientas. Así lo hice y obviamente ya me compré mi manómetro digital, ya dejé este a un lado solamente de respaldo. Después compré las torches para poder soldar oxígeno, acetileno con sus respectivos reguladores. También compré el tanque de nitrógeno con su respectivo regulador. Compré la botella o el tanque de recolección de gas para R22 y tengo otro para R410. Lo otro que compré, muy importante, la bomba de vacío, para hacerle vacío a la máquina como ustedes deben saber. Compré también la, digamos, la máquina de recolección de gas. Aquí la tienen, aquí la tienen como tal. Que otra cosa compré, también compré el peso. Obviamente cuando necesitaba cargar alguna máquina que viniera defectuosa en gas, tenía que saberlo. Y adicionalmente compré también este juego de expansión de cobre. Como pueden ver, conviene con todos sus diámetros. Este duré, digamos, bastante tiempo para poder comprarlo porque me parecía que era costoso para el trabajo que hacía. Hasta que al final me decidí y lo compré. Pero como Cosmo me ha ayudado en los trabajos. Al igual que este también, que es el doblador de tubos de cobre. Es fundamental tenerlo para hacer cualquier tipo de empalme o de empate de tuberías de cobre. Para dejarlo presentado muy bien. Por supuesto, mi juego de linternas para los áticos. Una un poco más de mano. La otra que simplemente para dejarla en el ático mientras estoy trabajando. Me di cuenta que para sacar muchas máquinas a veces tenía que cortarlas por la mitad porque no cabía en los áticos, no sé qué. Compré mi juego de sierra de Womb. Adicionalmente, afuera, en la unidad del condensador, a veces hay buches, arbustos. Y uno tiene que cortarlos, alinearlos para poder sacar la máquina bien. Esta la he usado bastante. Bastante que otra cosa tengo por aquí. Esta herramienta es un multi-tool que sirve para cortar drywall, madera, algún metal. Y me di cuenta que cuando estás haciendo nuevas instalaciones, muchas veces tienes que hacer adecuaciones en donde va la máquina interior. Entonces, con esas, yo creo que con estas cosas, esto también. Este es el medidor de presión estática. Tanto el supply y el retorno, en esa compañía exigían que yo tomara las fotos de la succión y el retorno en lo que es la presión estática. Así que tuve que comprarla. Por supuesto, para hacer mi vacío, también tenía que tener mi medidor de microns. Inclusive mi multímetro o mi manómetro, mejor dicho, tiene esa función. Pero yo decidí comprar uno adicional para hacer un mejor vacío. Bueno, siguiendo con el video, esta aspiradora, desde que fui líder de instalación, tenía que tenerlas. Miren que cuando hacen instalaciones nuevas, siempre tienen que hacer una buena succión de la línea de drenaje. Si no quieren que tengan un callback en dos o tres meses. Así que esta aspiradora es súper importante tenerla. La uso para servicios, la uso para instalación y es vital. Después que ya fui, me cambié de compañía nuevamente y fui ahora técnico de servicio. Entonces, ya tenía digamos como un 70-80% de todas las herramientas compradas. Pero me di cuenta que necesitaba también un lead detector. Aquí tengo el lead de Profil Peace. Estoy por comprar uno un poco más sofisticado de otra marca. Después quiero hacer un video y enseñarles qué es lo que estoy buscando ahorita en el mercado. El puller para sacar el motor del blower, por supuesto. Esta la compré cuando estaba en instalación también. Que era para hacer la expansión del tubo cuando conectamos la tubería de cobre del mini split. Así que esta ya la tenía, me sirve tanto para servicio como para instalación. Este que está aquí, son turbo torches. Son solamente para soldar con acetileno. Esta solda con oxígeno y acetileno. Esta solda con acetileno y es un poco más recomendable para la parte de refrigeración. Porque no calienta tanto la tubería y me di cuenta que me gustaba soldar con ella. Así que también hice esta compra. Al igual que este steamer que ven aquí. Esto es un, digamos, lanza vapor, vapor de agua. Y lo utilizo en la refrigeración para derretir lo que es los coils cuando ya la resistencia de hielo está inoperativa. Entonces hago el defrost de todo el sistema. Me ahorra muchísimo, muchísimo tiempo hacerlo. Por aquí tengo esta herramienta que es el probador de bajo voltaje. De los motores ECM. Ok. Esta es específicamente para servicio. ¿Qué otra cosa tengo para aquí para servicio? Bueno, aquí tengo un juego de cables. Como pueden ver. He diseñado, digamos, transformadores de corriente. Extensiones para hacer pruebas. Con cables de bajo voltaje, alto voltaje. Aquí tengo todos los cables requeridos para cualquier tipo de reparación en el campo. Bueno, finalizando por aquí tenemos bombonas de gas. Digamos, no metamos esto como herramientas porque son, digamos, supplies. Pero estos sí. Son tanques de oxígeno, de acetileno, de repuesto. Igual que tanques de nitrógeno. Creo que tengo dos más. Ya guardados en nitrógeno. Me gusta tener por lo menos dos o tres en el camión. En la van. Y entonces, para, bueno, para. Ustedes saben, no estar yendo los supplies a cada rato. Tengo una termocámara. La compré recientemente. Hace dos o tres días. Me verán usándola en los próximos videos. Que creo que es algo bastante útil en el servicio como tal. Esta es una recomendación particular que les doy. Yo busqué información antes de comprar cada herramienta. Busqué review, le preguntaba a los técnicos con los que yo trabajaba, a los instaladores, cómo te dio con esta, cómo te dio con aquella. Hasta tomar la decisión de comprar la herramienta. Muchas veces cuando vas a una compañía y ellos te dicen, no, nosotros te financiamos la herramienta, no sé qué. Ellos te dan la herramienta que ellos quieren. Y entonces, después tú dices, bueno, terminé pagando una herramienta que de verdad ni siquiera quería usar. O de verdad no me gustaba. Entonces, como consejo particular, ahorra para tu herramienta. Si tú quieres esta, esa herramienta, por ejemplo esta, cuando la iba a comprar, eran casi 650 dólares. Y yo lo pensaba y lo pensaba y lo pensaba. Pero es bueno, es lo que quiero. Es como con la que yo me visualizo. Ahorré el dinero y la compré. Después que la compres ya se te va el dolor. Y cuando la usas, te sientes muy bien. Entonces, es una recomendación particular. Ustedes están viendo aquí, con estas herramientas, yo he hecho infinidad de trabajos, llamadas de servicio. Y he podido resolver satisfactoriamente todas. Cada quien tiene su punto de vista. Cada quien tiene su opinión. Entre Milwaukee, Duwatt, etcétera, etcétera. Todos somos diferentes. Yo he aprendido a respetar las herramientas de cada uno. Así vengan de China, así no sean de marca. Lo importante es que te hagan el trabajo. Sin embargo, yo se he podido ver que las herramientas que son un poco más costosas y de mayor perfil, hacen un trabajo más eficiente. Y te ayudan, porque al final lo que hacen es ayudarte a resolver el trabajo mucho más fácil y eficientemente. Amigos, por aquí siempre quedo a la orden como siempre. Cualquier duda o pregunta, a la orden. Hago lo humanamente posible para responderles a todos. Espero les haya gustado el video, que les sirva y que te visualices teniendo herramientas así. Si estás empezando, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video.